Semana clave para el Independiente Medellín, el Poderoso de la Montaña enfrentará a Always Ready para el tiquete final a octavos de final. En el Estadio Municipal del Alto en Bolivia, las cosas no arrancaron bien para Medellín en la Copa Sudamericana. El 4 de abril, el equipo iniciaba la fase de grupos y en su debut sufrió la altura y a pesar de que generó opciones, cayó 2 a 0 ante el Always Ready. Desde el resultado fue malo el partido con Always Ready, pero nosotros apenas terminado el partido y en los siguientes análisis veíamos que habíamos estado cerca. Ante el mismo rival, pero en la ciudad de Medellín, el equipo del profesor Arias tendrá la posibilidad de devolverle a Always Ready lo que sufrió como visitante y mostrarle la localidad de El Poderoso. Nosotros tenemos que plantear un partido para ganar y contando fundamentalmente con la ayuda de nuestra gente, que seguramente va a venir y nos va a alentar como siempre. El Deportivo Independiente Medellín tiene una cita con la historia en esta edición de la Copa Sudamericana y buscará acercarse a la clasificación a octavos de final de la otra mitad de la gloria. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.